Además, hace rato les dije que gracias a los patrocinadores es que es posible que este evento se lleve a cabo. Entonces vamos a darles el último aplauso que se escuche fuerte como si fuera... No, todavía no, voy a ir diciendo de uno por uno y ustedes se lanzan. ¡Listos! ¡Papitos Café! Dijo papitos y se dijo, ¡ahí soy, de ahí soy! ¡Puesto de Diana! Que también es de comida mexicana. ¡Raspaditos Piraguas! ¿Quiénes se comieron raspaditos? Con este calor, ¿cómo no? ¡Royal Prestige! Que ellos andaban ahí rifando una olla de acero. ¿La vieron? ¡Sabor Boricua! ¿Quién comió comida puertorriqueña el día de hoy? Sí, muy bien, sí, digan que sí. ¿Quién comió comida puertorriqueña? ¡Muy bien! Agencia Internacional de Investigaciones para atrapar a esos méndigos infieles desgraciados muertos de hambre de nuestros maridos. ¡Pin, pin! Que estaban regalando tarjetas, ¿fueron para allá? Estaban regalando tarjetas de teléfono con minutos gratis. Si fueron, pues vayan corriendo, pero si no, es el Appellation ya. Pues vamos en la última recta final. ¡La Zeta! ¿Dónde está el guampiro? Ya se bajó. Ok, ¡La Zeta! Manatee Technical Institute, que les ofrece carreras técnicas. María Toys, que estuvo dando regalitos, ¿fueron por allá? ¡Qué listas! ¡McDonald's! ¿Vieron ahí a los de la gorrita de McDonald's que también andaban? ¡Ah, muy bien! Anduvieron regalando también cosas chicalistas. ¡Metro PCS! ¡Teléfonos, celulares, sin contrato! Y a un precio súper cómodo. Es para ver si me contratan para hacerle los comerciales. ¡Mónica Brayda, la quincea! ¡Hijo de su madre! Las futuras quinceañeras, señora, para que no les salga tan caro. ¡My Party! Esto es todo lo que necesitan para sus fiestas. ¡Oneco Venta! ¡Piña Colada! ¿Anduvieron ahí probando las piñas coladas? Se me hace que usted probó más de tres. Le estoy viendo así. Ya lo veo así borroso. ¡Ojo así! ¡Five Hours Energy! Que ya se fueron, pero por ahí estaban. ¡Siete Días La Guía! ¡Abra Hampton y Juterwick! ¡Síganle gritando! ¡Aldana Jumping! A ver, ¿quién andó a jumpiniendo por ahí? Jumpiniendo es una nueva manera de decir andar brincando, muchachos. Bright House Networks, que es una compañía de cable. ¡Consulado de México! ¡Dignity Memorial! ¡Ya lo hace André, del desgraciado me late! ¡Dignity Memorial! Que como les dije hace rato, espero que nunca lo tengan que usar, pero si algún día Dios no lo quiera, lo necesita uno, por lo menos que sea alguien que los trate con dignidad. ¡Facts, taxes and more! ¡Ojalá sea menos que more! ¡Y la prensa mexicana! ¡Ah! Ok, les recuerdo de una vez. ¡Hi, friends! ¡Hi, my friends! Que estamos ahorita, como les dije, en la recta final de una Made in Manhattan. ¡Ah, y ahí tenemos! ¡Ok! ¡Ya les dije que esta cara dulce no los convenza y no los confunda! ¡Soy una desgraciada y solo se los voy a dar! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Si contestan bien! Ok, usted. Dígame el nombre de una de las tres telenovelas que pasan en la noche. Yo sé que a esa hora ya estás medio dormida, o sea que puede ser como... ¡Ah, ya está la madre ayudándole! Ok, está bien, está bien. ¿Cuál? ¡Una! ¡Corazón! ¡También vale! Me ha ido en Manhattan, muy bien, no le atinó ni cercano, pero me da dolor. Ok, Made in Manhattan, ya no cuenta. Otra. Usted, la de aquí. ¡No soplen que van a perder! Van a más porque se la sabían. Una más, nos falta otra más. No griten, no griten porque ya... ¿Tú te estás tapando el sol o quieres contestar? ¿Quieres contestar o te estás tapando el sol? Las dos cosas, ok. Entonces, contétenme cuál es la otra telenovela. Aparte de esa. La que no podía amar. ¡Este se las inventa, se cree! Relaciones peligrosas. Además, es de univisionico. ¡Córranlo! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo a patadas! Relaciones peligrosas. Relaciones peligrosas. Usted la de rosa, pink, agua, sutula, de amarillo, yellow. Atrápala, hija, que te veo más lista para atrapar. Me parece muy bien. Ahí está, la de rosa, pink. ¿Todavía tengo o no? Ok.